Yo que te di mi corazón y tú lo has destrozado ¿Cómo es posible que a mi lado has encontrado otro querer? Yo muy triste me he quedado pensando solo en el... ¿Cómo es posible que a mi lado has encontrado otro querer? Yo muy triste me he quedado pensando solo en el ayer No me busques, no me llames, no me insistas, ya es muy tarde No me digas que regrese a tu lado no puedo volver, no, 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 no ¿Cómo es posible que a mi lado has encontrado otro querer? ¿Lo viste? ¿Ana? No, pero subió muchas historias escuchando a Luis Miguel, tocando temas de Luis Miguel Es que se estrenó, papucho, se estrenó la segunda T de Luis Mi Yo me empecé a ver la primera de vuelta, como, no sé, lo sentí A mí me pasa lo mismo, loco, no puedo arrancar una serie después de dos años Tampoco No me acuerdo todo lo que pasó en la primera ¿Saben lo que hice? Esto es de desalmada Ni bien salió toda la de Luis Mi, me la vi, me reenganché, me mire todos los capítulos Menos el último Ay, Flor, no tenés corazón, boludo ¿Sabés que yo también, Flor? Estoy exactamente al mismo Y aparte, tipo, me quedé con la reintriga, pasa que se habló tanto Que como que si ya me lo hubiera visto, no sé ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué yo no miré el último? Porque antes de ver el último me enteré que no terminaba, que había otra temporada Y que todavía no la habían ni grabado Dije, ¿para qué carajo voy a ver esto? Bueno, a mí un poco me desilusionó cuando la estaba viendo Y decía, bueno, que habrá pasado con la mamá de Luis Mi, a ver si me entero Y después vi que Luis Ventura, en Secretos Verdaderos, seguía con la incógnita de qué pasó con Marcela Entonces dije, acá no se descubre nada, y un poco me la bajó, pero bueno, igual la quise ver Pero Luis Ventura está con la mamá de Luis Mi, o sea, no la deja tranquila Está más pendiente que Luis Mi Igual alguien me dijo que Luis Mi ya sabe qué pasó con su madre Pero que no trascendió Que no trascendió, sí Ay, me hiere No, pero cómo Ay, a mí también me hace pija, boludo Tipo, me hace mucho daño Porque aparte, automáticamente empiezo a analizar Cómo sería la vida de Luis Mi a raíz de tener una mamá Que después deja de estar Ay, por favor Y aparte pensá que A veces no encuentro el link de YouTube No sé si tengo desactualizada Me pasa que Que eso, que lo veo de repente el chabón Que vos lo ponés en esa época Yo veía, no sé, en esa época no Pero de chiquita lo tenía Luis Mi visto en algún show o algo así Dioso, sacado, feliz Y de repente, ¿sabés qué? Atrás el chabón estaba renunísima Con el padre, con la madre Con mil quilombos, boludo Y vos lo ves al chabón Tipo, ¿cómo es posible? Bueno, pero eso pasa con todos los artistas Igual Nati Uno los ve ahí Bueno, pero pará El papá, cagador La mamá que desapareció Y no sabemos si el padre fue el responsable ¿Estoy spoileando? No, creo que es el mundo Es una historia de vida, se sabe Entonces, es terrible, chicos Es un montón Fabián que contrató a la Interpol ¿Quién? Luis Mi Ventura No, va a ser Ventura también No, Luis Mi estaba así en renuna Queriendo buscar a la mamá Pobre, ¿ves? El chabón se había culiado a medio país Tenía millones y millones y millones de dólares Cantaba Frente a cantidades inmenses de gente Y él solo quería encontrar a su mamá ¿Entendés lo que es la vida? ¿Por qué lo beboteas, Nati? La historia de... Porque quería darle ese punch Como que yo te digo O sea, era La idea de mi mensaje Artísticamente era Darle mucho peso a todas las cosas Que lo hacen Un tipo grosso Millones de dólares Millones de personas Mujeres Y que solo quería buscar a su mamá ¿Entendés? Pero beboteada la buscada a la madre Para contrastarlo Quería generar un contraste Un impacto La buscada a la madre también garpa Suma, ¿me entendés? Lo pones en tu celda Si él lo buscaba escondidas a la madre A su mamá Pregunta Lo que salió era nuevo de Luis Mi no es que salió toda la temporada Sale uno por domingo, ¿no? Creo que dos Ahora salieron dos No lo veo más Y me parece que van a salir a uno Me avisan cuando termina Sí, avísenme cuando termina Sí, sí, sí No estoy para esa Para eso miro la novela de Telefe Para esperar todo lo de un capítulo Si miro Netflix Si miro Netflix quiero que esté todo, loco Recomiendo volver a ver la primera Que aparte tiene musiquita El niñito que canta Malagueña Salerosa ¡Oh! ¡Malagueña! Es genial Como tu labio quisiera Justo ayer lo vi Como tu labio quisiera Como el canto Está bien Nati igual, ¿eh? Ok No, no Yo una vez Cuando se había puesto de moda Hasta la primera temporada En Tenemos Wi-Fi Hice un concurso de malagueñas Venían a ver A quién le salía mejor la malagueña Un límite Te pido No, no tengo No tengo ¿Está en el archivo? ¿No está en YouTube? Seguro Pero anda a buscarlo Perdón Vamos a darle la bienvenida A nuestro compañero El neo galán Nachito Elizalde ¿Por qué Nati pone esa cara Cuando entró? No, no, no Porque Hola Nacho Feliz de que te sumes a la conversación Estaba esperando Contando los segundos Para que eso suceda Pero me gustaría hablar un ratito más De Luismi, ¿no? Hablamos de Luismi Hablamos de querer Y no te jode Nacho Porque como Nacho siempre llega Y habla de él ¿Al neo galán le gusta Luismi? ¿O no? Al neo galán le encanta Luismi Ah, al neo galán Y encima Ahora estoy contento Porque supuestamente ¿Vos escuchaste que él mismo se dice neo galán? Al neo galán le gusta Luismi Y él tipo Al neo galán le encanta Luismi Dale Nacho Te pido Pará Estoy contento Porque La temporada 1 Terminó justo cuando arranca para mí Uy, llegó Iti Uy ¿Escucharon? Uy, hoy venía Iti Es muy temprano Quiero decir algo Y lo voy a buscar Que la temporada 1 Terminó justo cuando arranca para mí La mejor época de Luismi Que es cuando Saca Tiene ese giro de la carrera Que hace romances Que saca todos los boleros reivindicados De trío Los Panchos Los viejos los reversiona Y ahí es cuando explota más aún Perdón ¿Él cambia su estilo? Porque yo no entiendo bien Arranca Él cambia su estilo Él cambia su estilo Viste que antes cantaba más mexicanote Más cosas de su raíz Y ahora se va a los boleros Al bolero Tipo por debajo de la mesa Reivindica todo lo Todo lo de los tríos Los Panchos Los de antes Y sale con este disco Que se llama Romances Que la explota ¿Me bancan que lo abra Iti? Me da miedo lo que puede hacer Iti Lo vi inspirado a Nacheto Y espero que no le corte la mecha a Iti No Iti Puso una cara de culo Cuando dijo llegó Iti Nacho se quiere morir para mí Pasa que le saco un poco de protagonismo Claro Ahora Iti va a estar todo el programa Porque yo no estoy muy a favor de eso No, no, no Va a estar solo un ratito a la apertura Lo tengo que maquillar Me agota Iti Todo el programa Chicos, lo va a maquillar en vivo Maquillar Nacho tiene que cumplir la prenda De hacer todo el programa Hoy maquillado Amo Yo galán es el que se pone la 10 Y Nachota tiene puesta la 10 No, perdió el juego, Flor Sí, Flor también Y puso la demencia de una manera Pero podría no haberlo hecho Como otros que conozco Arré ella misma ¿Vos? Como yo, básicamente Claro Este ¿Cómo estuvo su fin de semana Restriccional? Muy tranquilo Incluso el sábado a la tarde Dormí siesta Muy tranquilo Aprovecha y descansar Una señora Una señora Abuela responsable Estás como más La cara más descansada ¿Eh, Flor? Sí, es verdad Es verdad No es que tengas la cara mala a veces O que parezca que tenés la almohada pegada en la cara Pero estás muy bien hoy Hoy estoy deshinchada, ¿no? Estoy como desinflamadita Tenés los ojos bastante abiertos Excelente Bien ¿Ustedes? ¿Dónde está Iti, Nacho? Le tiré la llave, le tiré la llave Ah, ok, ok, ok Quiero decir algo Es muy de neogalán Perdón que insista, ¿eh? Criticar una marca tan grande como puede ser Coca-Cola en las redes sociales ¿Vieron el video que hizo Nacho? ¿Alguno lo vio? Y aparte, o sea, si Coca quería entrar a este programa, ¿qué pasa? Está falta de respeto No, yo quiero explicar algo ¿La vas a poner vos, Nacho, la que pondría Coca acá? No la critiqué No la critiqué Estoy diciendo que es una marca que amo Fue mi primera palabra, la amo Yo estoy diciendo como No nos saquen Es real No nos saquen lo que es nuestro Eso quiero No nos saquen lo que es nuestro No es tuyo El creador es el que la tiene Pero tantos años jodiendo con la fórmula Coca La fórmula Coca Que el secreto la cambian ¿Para qué? ¿Para qué? Nacho ¿Para qué van a cambiar la fórmula que funciona? Nacho Sos un tipo neogalán En auge y crecimiento Que hizo su propia birra ¿Cómo es que todavía no hiciste tu propia Coca? Perdón Yo estoy acá La tengo a mi hermana Que al fondo me dice Lo banco, lo banco Luciana, fanática de la Coca Yo lo banco Yo lo banco ¿Qué opinás? De la Coca yo no entendí nada Gracias Supongo que su queza Porque la Coca original Sabor original de ahora Tiene 30% menos de azúcar Sí Y dijo Dejame mi original Yo si quiero con menos azúcar Me compro el acero Y Nacho es maleducado Mirá lo agrandado que está Que mi hermana le viene a decir Que lo banca y lo admira Y desaparece de la cámara Y aparte Ahí tenés al neogalán Fijate como va subiendo adeptas Sí, sí, sí Pero no le da ni bola aparte La dejó ahí tirada blanco Como está acostumbrado Es para lo único Podemos Pará, pará Tranca, pará Mirá, descontrolo todo Qué paradoja Que el perro se llame Tranca, ¿no? Estaba como loca ahí Nacho, no maltrates al perro Porque no garpa Todo lo que garpaba Mostrada a Tranca Lo vas a perder en un segundo ¿Por qué no la maltraté? La agarré y la estoy Y la hiciste medio así ¿Viste cuando la hiciste? ¿Qué muerde Tranca? Oh, oh, mirá No, no, se pone loca ¿Cómo estás? Estaba distinto a Iti Está distinto a Iti en la casa de Nacho ¿No lo ven? Sí, está distinto Le queda más linda la casa de Nacho Porque se ve que la luz de Iti es una verga Está como rockero Es literalmente una verga, boludo Estaba más lindo Iti Mirá lo que desayuna Iti Es mi desayuno Un nubatón Un nubatóncito No, no, no Estaban tres por dos en Farmacity Perdón Nacho, recién la hermana de Nati Estaba bancándote Yo estoy para que No sé ¿Podemos mostrar el video o no? ¿Da? Ay, ves, quiere mostrar su contenido Esto es un papel Pero estamos Pero pará Pero pará Natalia, mirá Natalia, como productor Te digo Si vamos a hablar de un tema Que un montón de gente Capaz no vio ¿Para qué estamos hablando Sin que un montón de gente Se quede afuera? Bueno, pará Veamos el video Veamos el video Voy a creer que encima Le das el gusto a Nicolás, la verdad ¿Nacho cogiendo? No, no, no Es Nacho cogiendo Es temprano, Iti Ojo A esta hora no decimos coger Iti acá Perdón Ese lo vamos a pasar En el especial De algún sábado de la noche Que hagamos de encierro Perdón, Iti Vos vas a No da que te comas así Un nubatón, Iti ¿Por qué? Iti se tiñó el pelo Para venir a casa, ven No, no me terminé De teñir Me lo desteñí nada más Te hago una pregunta, Iti Vos lo vas a pintar a Nacho ahora, ¿no? Sí, trajo una remera Para cortarle los pezones Ah, cierto Era lo de las pezones Claro Y lo del maquillaje Eso, quiero decir algo yo Porque va a estar demostrado Que voy a cumplir la prenda Sí, Florencia Mirá para otro lado Vos hacete la boluda Porque la que tuvo prendas Y no la cumplió Mirá, porque ahora Yo estoy marcando un precedente De que las prendas se cumplen, ¿ok? Porque si no Ah Sí Nacho, a vos te encanta Cumplir la prenda Porque tenés 20 minutos En el programa Hablando de vos, boludo Nati Sí, Nati Malísima Pero mi vida Bueno, espera, hagamos algo Che, hablemos de tus estados amorosos Del fin de haber ¿A quién le pusiste like? ¿Quién te sacó un like? ¿Quién te enamoraste? ¿Quién fue tu novio? Prefiero hablar de cosas culturales De actualidad De cosas que hagan bien a la gente Que aprovechen su tiempo Que las nutran Bien, Nati Buenísimo Bueno, le damos un rato de filosofía No sé ¿Qué quieres decir algo? ¿El culturalismo francés? ¿Qué querés hablar más? De Canti De Canti De Descartes ¿De quién querés hablar? De Arizona De Canti De Canti Acá no hablamos de Canti Acá hablamos de Canti Perdón Les quiero decir algo Tengo Hoy Un archivo Una denuncia Me siento Luis Ventura Para un integrante De este programa Exponiéndolo Barra exponiéndola A algo Grave Grave Cuando Nicolás salta con estas cosas Para mí siempre soy yo Peleándome con alguien Para mí también Muy grave Muy grave Muy grave No soy yo igual esta vez Voy a dar un adelanto No es City Igual si la cancelan a Nati Nati ya sabe cómo salir de esas Para mí Ah, mirá qué gracioso Hacemos humor de algo Que estuve tan herida Qué bueno Nacho, la verdad Se hace humor de algo Con que un compañero no sabe Si quiere que Para mí Florencia es La escrachada Puede ser No sabría con qué igual Me da un poco de nervios Yo viste que siempre Ante la duda Me siento tocada Es falsa que es No sabría con qué Igual soy demasiado buena No sé Ay, sí, sí, sí No, igual Siempre puede haber algo En lo que te escrache No, no estoy preocupada Bueno, me llegó un material El fin de semana Que ya lo tiene Nacho El pulpo Díaz En sus manos Sí Que lo va a mostrar En un rato Cuando yo le diga Pero antes me gustaría Ver el video De Nachito El de la coca Para que la gente entienda De qué estamos hablando Por si no lo vieron Igual para mí es Nachito Ok A ver el video ¿Lo tenés el video pulpo? Sí A ver Estaba estirando pulpo Todo ese tiempo Para que lo busques Ahí está Primero estaba esperando Que alguien lo haga Pero nadie lo está haciendo Y lo voy a hacer yo Es un producto Que es para mí Y supongo que para muchos De ustedes Es muy importante En sus vidas Y los acompañan De hace mucho tiempo Y sí, estoy hablando De la coca cola La coca cola Sabor original Lamentablemente Ya no es como la conocíamos Ahora el sabor original Dice 30% menos de azúcares Yo entiendo Entiendo que hace mal Es un producto que hace mal Así como un montón De otros productos Que hacen mal Y que uno puede decidir O no Consumirlo Como las drogas Estoy comparando la coca Con una droga Puede ser Puede ser Pero es mi droga Y elijo Seguir consumiéndola Bajo mi propia responsabilidad Y bajo mis propias condiciones Pero me sacan la posibilidad De hacerlo ¿Cómo? Solo hay coca Sabor original Como la conocíamos Desde chiquito Mi primer palabra fue coca Real Pregúntenselo a mi vieja Ahora pongo un audio Chema Es verdad que mi primer palabra Fue coca La cara de Nachito Mirando el video No tiene más el mismo gusto Solo de 500 para abajo Botellita de 500 Latas de las finitas largas Y latas de las otras Y de las más chiquitas Hay tres tipos de latas Y la botellita de 500 Y después para arriba Todo tiene otro gusto O sea que si yo me quiero comprar Una coca grande Para compartir Con mis amigos Y amigas No puedo Tengo que llevarme muchas latitas O muchas coquitas Porque si no El sabor es distinto Me quiero tomar un fernet Me lo tengo que preparar en lata Eso hace que el fernet Sea más costoso Más caro Porque yo quiero comprar La coca de 3 litros De 2 litros y pico Para tomar fernet En una juntada O donde quiera No puedo Porque fernet Con coca Va a tener otro gusto Entonces Mi pedido va acá Algunas autoridades De coca cola Gerente Jefe CEO CFO COCA Coca Alguien que me explique Por qué pasó esto Más allá de la salud Que entiendo Pero por qué no nos dan la opción Eso quiero Una opción Solo eso Una opción en tamaño grande De la coca cola Que consumíamos anteriormente Para compartir Porque coca cola Habla de peinado Y yo quiero compartir Y yo quiero compartir El sabor De la coca cola El abandonado Es muy de nuevo No quiero la light No quiero el acero No quiero Quiero la original Tal y como La solía consumir Sabor original Coca Sabor original En tamaño grande Si crees que esto Es un mensaje importante Que hay que dar Compartí Este mensaje Que llegue a alguien De coca cola Porque capaz De emoción Podemos solucionar Este cambio Gracias Mirá del sombra Estando empatizados Con el ser Que está del otro lado ¿Puedes decir algo? Yo creo que el CEO De coca Que seguramente Vive en Dubai Y habla 66 idiomas Con este video De 13.557 reproducciones Seguramente va a decidir Que coca vuelva a ser Lo que era A mí me llevó la información Que anoche No durmió ese tipo ¿Me están pelotudando? Está muy angustiado Está muy angustiado Fuerte Mirá Porque yo no tengo Tus 2 millones Si tuviese tus 2 millones De seguidores Esos 13.000 serían más Yo soy humilde Tengo poquitos seguidores Pero me bancan ¿Sabés Natalia? Me bancan En esta Y esas 13.000 Para mí Son un montón Si te bancaran Te hubiesen comprado Una coca ¿Sabés? Y estaríamos con una coca Ahora En vez de desayunar Nogatón La reconcha de mi madre Boludo Te hago una pregunta Nacho ¿El outfit Fue elegido especialmente? O sea el blanco y rojo Te puedo decir la verdad Como fue todo Esto Yo tenía muy linda luz Y me sentí lindo Y dije Voy a filmarlo No lo pensé tanto Te amo Nacho Te amo El Neo Galán Es sincero Y te dice Me sentí lindo Y quise inmortalizarlo Tenía buena luz Estaba bien de pelo Para pelar A la empatía Del que esté del otro lado Y encima Yo estando lindo Te banco Nacheto Estaba bien de pelo Tenía buena luz Dije Hace mucho que quiero decir Esto lo filmo Puse a grabar Y todo salió de una No está Pensadito No sé qué Perdón Quiero saber Cómo fue la charla Con Nico Barral Che me editás de onda Un video Te etiqueto en el posteo No no La verdad Con Nico Barral Tenemos la mejor Y le mandé Che me ayudás A editar algo Obviamente sin compromiso Te regaló Te regaló una birrita A perros Me dijo Broly Para vos te lo hago gratis Sabés que Te amo No sé qué Pero pobre Nico Boludo Porque es amigo Claramente de mucha gente Si todos le pedimos Que nos edite un videíto Pobre Vos le pediste Vos le pediste Sí Bueno Pero no dije nada Boludo Dije Te pregunté Tengo Tengo información Me llegó El fin de semana Un documento Un documento Y te lo digo yo Viste que Ventura Siempre dice Lo vi yo No me lo contaron No me lo contaron Lo vi yo Luis Ventura Me llegó un documento Revelador Fuerte No es mío ¿No? No Ay vamos Carajo River Podemos ver Nacho El documento Que me llegó El fin de semana Tengo Este fue el mail Que le mandó Nacho A Nico Barral Para la edición Del video Más punteo Que Por favor Eso no es un favor Boludo Eso es un laburo Eso no es un favor ¿Puedo hablar o no? La pena Lo estás exponiciando A nadie Pará Porque Nacho Nacho dijo que había salido Todo así Sin pensar Solo porque Estaba lindo Nico Dale Yo me te corro Boludo Nico Hablen Hablen ustedes Hablen ustedes Y después hablo yo Si quieren Hablen ustedes Y hablo yo Pará Yo puedo decir una cosa Nunca había visto Esta parte del programa Y me está dando mucho cringe Lo que están haciendo Y lo que le hacen a Nacho Me parece que es Bordear el bullying Chiquis No, no, no Para nada Cosas privadas Exponerlo Como el loco Voy a encender a mi compañero Todo es como muy fuerte Voy a defender a Nacho Todo Yo sé No necesito que me defiendas Pero está exponiciado Y de hecho Ver un video De una manera natural Y después ver Como los cortes Están tan pensados Tipo acá cortamelo Y acá Pero así se hacen los videos Yo también los hacía así Ella divina Sale por su compañero Ella sale así Yo también le digo hasta acá Y cuando le pido a alguien Que me lo edite Le digo de acá a acá Nico También te estoy salvando a vos Porque es muy malo Lo que estás haciendo Y estoy Sí Yo voy a aclarar algo Yo soy un tipo Yo soy un tipo Que está en un programa Que le llega información Constantemente Y a mí El día Domingo 1446 Me llega un mensaje Tengo material Para Nadie dice nada Escuchen esto O sea el forro es Nico Barral Yo no quiero decir nada Lo amo igual No me importa Lo amo igual Te editó gratis boludo El mensaje dice lo siguiente Me hace una pregunta Barral Y me dice Nachito Se subió al poni No Me pone Ni Fuega Me daba tantas Puntuaciones Para un video Mirá Veamos 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 El texto ¿No? Que mandó No 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 ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar de mi cargo? Un momento Nada mentí Y en ningún momento Falte a la verdad Yo siempre dije Me sentí lindo Tenía buena luz Y filmé un video Un solo video Prendí la cámara Y grabé Dije todo lo que tenía que decir Al otro día Yo ya lo tenía filmado Le digo Che Nico Yo lo iba a editar yo Pero digo La verdad es que eso es una causa noble Y me lo quiero hacer en serio No voy a hacer una gilada Y yo no sé editar No saquen el coso Le saca la magia al video igual Y cuando yo Y cuando yo Me pongo algo al hombro Como soy capricorniano Nico Vos me entendrás Quiero que las cosas salgan bien Si yo hago algo Quiero que salga bien No lo voy a subir así como está Lo quiero hacer bien Entonces le dije Nico ¿Me ayudás a editarlo? Te veo una birra perro Me dice Olvídate No lo hago por la birra perro Lo hago porque te quiero Bueno dale Igual te doy la birra perro Dale Me arma el video Yo estaba Yo estaba el sábado En Parque Saavedra Con mis amigos Jugando al fútbol tenis Y pasando una tarde hermosa Y me manda una primera versión Le digo Me encanta Llego a casa Y le digo Che me gustaría hacer un par de cambios Si no te jodes Te los puntúo Prolijamente por mail Así no es todo tan desorganizado No te lo tiro en un audio No tenés que estar volviéndote loco Te lo pongo por timecode Por mail Te adjunto las fotos que quiero Y si lo hacés Lo hacés Y si no Está todo bien Así se corrige viejo Y le mandé Prolijito Por mail Del segundo de esto Acá sacaría esto Acá pondré esta cosa Acá pondré esta coca Acá, acá, acá Prolijo Porque yo laburé en agencia Como vos dijiste el otro día Neodalán Que laburaba en agencia creativa No sé qué Laburé en agencia Y a mí cuando los laburo Me gusta que me los den prolijo Porque si no Meta audio Que le digas claramente lo que es Y no que te esté mandando Y decirle Ay, re favor Pero igual Ahora voy a decir Lo que sentí Cuando me llegó el material Porque yo tengo Yo tengo varias personalidades Dentro de una En un momento Está el Nico conductor de acá En otro momento Está el Nico productor En otro momento Hay muchos Cuando vi esto dije Esto es un gran material Para mañana Para el programa Porque yo todo lo utilizo Para el programa Y después dije Este es el productor De mi programa Bien Bien elegido Claro Por estas cosas Está el tipo acá Y además Una cosa no quita la otra Obvio Pero eso Habla bien de mí Todo esto que me están Exponiciando Habla bien de mí Es que Perdón, perdón, perdón Nadie te está exponiciando Bueno Nati dijo que me están exponiciando Yo solo estoy agarrando esa frase Bueno Eso arreglándolo con Nati Yo no te exponicié De mi boca nunca salió Da crinjazo Ver Como un amigo dice Y acá Y acá Poneme la musiquita triste No, no, no Pero entiendes Pará, pará Flor Dejame terminar Porque Pará Digo que da crinjazo verlo Pero que así se edita un video Boludo O sea Es la verdad Yo lo he hecho mil veces Y también tenía el en que me editaba Y también coincido con Nacho En que lo más fácil es mandar Punto por punto Y no ir por Whatsapp Haciendo todo desordenado O sea Está súper bien hecho Obvio Después de ver el video completo Que parece Re natural Re todo Ves eso Y da Genera una sensación Pero es así como se hace un video Boludo Punto Más todavía Si te lo edita otra persona Fin Flor Que me querías decir algo lindo para mí ¿No? Sí, no Que la gente puso básicamente Sí, obvio Yo estoy del lado de Nachito Eh Pero para, 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 para Pero nos haces quedar con una forra Nadie No, no 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 Dejen de pensar que lo que ven en redes es espontáneo Porque si no se están comiendo un cuento y una matrix que no existe O sea Una cosa es que Nacho se haya puesto a hablar Se le hayan ocurrido un par de cosas E intuyo que cuando lo vio se le ocurrieron otras más Que de hecho me encantó lo de la coca chiquita, la coca grande, esto, lo otro Y además eso Habla muy bien de él Que haya puesto todo punto por punto, item por item, segundo por segundo Antes que mandar un audio y volver loca a la otra persona Lo hizo lo más capricorniano prolijamente posible Yo creo que le deben todos una disculpa a Nacho y que me parece que Nico Pero pará, pará, pará Porque ahí me están poniendo Disculpa de qué Si acá nadie expone nada Disculpa de qué La gorra de Estela Artois No es de Estela Artois Parece Estela Artois Parece un papá que va a buscar a su hijo al colegio, boludo Y con respecto a lo de que está filmado en una sola toma Está filmado en una sola toma Real Después tiene los cortecitos de él Tampoco es imposible creer No es que estás haciendo la vuelta con una moto en el aire, boludo Ya sabes, por lo tanto estás parado hablando de una coca, boludo Bueno O sea No pensé que habías hecho 60 tomas Perdón, te amo Mirá que te traje Igual para el nivel de victimización de Nacho Yo lo amo, eh Pero todos de repente Lo único que dijimos fue mostrar un mail Sobre una edición de un mail Y todos tipo Pobre Nacho Qué forro, Nicolás Qué forro Basta, boludo Porque ya se puso en ese personaje Y tipo, ya está O sea, lo exponenciamos un poquito Pero nos exponenciamos siempre todos a todos, boludo Tampoco es como Igual, pará, pará, pará A mí un día me dijeron que era la más Si por esto soy un forro Soy el más forro del mundo, eh Venga, anda uno Sí, dale Soy forro Y vos que dijiste que tu productor No sé qué Me va a tirar un poquito más de flores Porque ya estamos Ayer tuve una noche muy creativa ¿Qué haces, tío? Es verdad, es verdad Ayer tuve una noche muy creativa Tiré una idea El grupo que nadie dice nada La única que me respondió Divina Flor Los demás Y bueno, los dos que estaban fumados seguro Viste, el que tiene una idea Siempre está fumado Y el que le responde también está fumado Siempre es así, boludo No, no estaba fumada Y me pareció bien También el viernes tiré una idea Nadie me respondió Solo Nacheto Y me parece que valen Estaba fumado No sé, ¿por qué estábamos fumados? No, es verdad Ayer hubo ideas Pero no en el grupo En el grupo que tenemos con Valentina Tiraste dos ideas Que estuvieron bien Pero este es un grupo En el que se exponen estas cosas Y no es expo No me sale la palabra Expuniciar Expuniciar De forma agrede Es expuniciar Nuestro accionar Y nuestro accionar Es así Y el de Nacho Es así Y me parece bien ¿Cómo normalizamos la palabra Expuniciar? Yo a veces ahora voy por la vida Y en un programa Me hace una nota Y casi digo expuniciar Exponida O sea Recontra decirlo Que la palabra Lo que yo pienso